Hola soy Roberto y bienvenido a Mucufi El día de hoy les tengo la nueva sesión que es Café con leche Esta sesión abrigo y conversaremos sobre diferentes temas que a través de la literatura Pero el tema de hoy es Los youtubers panameños Estarán mencionando diferentes youtubers panameños que existen en nuestro país y para que los que venden afuera lo conozcan Iniciemos . Lucía Lorena del canal, Lucía Lorena, ella inicio alrededor de dos años en el canal y es la primera gustura panameña que hubo, que hubo, la primera gustura panameña, ya, ella me mete el título del tema, dejen de no, pero sobre todo hablan mucho sobre esto, anda, anda, tal de solo, y ya estaré dejando abajo también el link, todo lo que me iba a mencionar lo estaré dejando abajo en la descripción, para que te de nuevo siga. Una de las cosas que cuando conocí a Lorena Lucía, para mí fue la esperación que tuve a quedar en este canal, de que ella fue la primera panameña que conocí, y el día que la conocí en persona, yo tenía el libro de la Iruna y le dije, ella me podía firmar el libro y ella, ya que hagamos la emoción, no ahí, me firmó el libro, por aquí le dejaré la foto, de día que me lo firmó, super cariñosa, otra gustuosa es, Danyis, Rayana Gómez, bueno, ha sido como Danyis, de El Teligo Yalba, ella también habla de género diferente, y se me asustó hace mucho con una grabación de él, aquí le daremos también la idea de su canal, y una imagen de su canal. También tenemos al Jonathan Ángel, de Ranji Room, este chico sobre todo, igual que Lucía, que Ranji, leí también el libro de inglés y a veces, se lo dará enseña sobre estos libros, y sobre todo, lo diferente del canal de él, es que hace producciones hechas por él, videos y con, con enseñanzas y el suporto me traje, y lo sube a su canal, y algunos tips de como ser productores, de como que video en él, se lo recomiendo muchísimo si le gusta todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, pero lo que recuerde es Ranji Room, el canal de Jonathan Ranji, también tenemos a Julio César de, también tenemos a Julio César de, este canal también hace muchas colaboraciones, hace reseñas, hace Wattpad, y muchas interacciones de su canal, también lo pueden ver, en la imagen de su canal, y abajo también el link de su canal, para que lo invito para que lo vean, y se suscriban a los canales, de todos los youtubers que les estoy mencionando. También tenemos a la futura periodista, Noelly Room, de Noelly Room, este canal, que es diferente también, hace reseña, hace guapa, y hace muchas actividades, y también los conocidos, nos hicimos videos de ella, de su día de hoy, que es un grandioso canal, super hermoso canal de ella, y eso lo recomiendo mucho, abajo también el historiador, el de su canal, y le unen para que su imagen, del canal de ella. Patrizia del Carmen, Patrizia de Letras Azules, es también uno de los nuevos, es youtuber Panamá, está súper chica, de fantasía, ahora está hablando de clásico, habla de nubes juveniles, y bueno, bastante géneros, pero ya, lo particular de Patrizia, es que, ella trata de hacer videos diferentes, de temáticas diferentes que hagan por ella, por ejemplo, comparar los libros activos con los nuevos, es súper divertida, Patrizia, con mucho cariño a Patrizia, y luego que le visite Letras, que le visite su canal Letras Azules, ahora le estoy dando el link, y le visite la fotografía de su canal, espero que se suscriba el canal de ella también. Otro canal que también tenemos es esta amiga Jess Stephanie, Jess Stephanie del libro de Jess, este es otro buenísimo canal, admiro su enorme biblioteca, entiende, yo una vez, luego le pregunté que Jess, en cuantos libros, entiende, cuantos, demasiado tiempo de tener esa gran biblioteca que tiene Jess, algún día tengo una biblioteca como la tuya, a mi youtube biblioteca de verdad que si, así que la pueden visitar y ver su biblioteca y todos sus videos, le doy los libros de Jess, que le estaré dando el link abajo también, y al igual una imagen de su canal para que la sigan. Otra queridísima amigas, Mayela, Mayela del canal, Mayela, Mayela Sanatis, que ojalá lo puse bien, Mayela se lo puse más, perdóname, pero igual abajo está ahí que está hablando el nombre de ella, y abajo está dando el video a su canal y la imagen de su canal, ella es una chica suma, así como que, patoporánea, así como que súper mentira, y ella da más sobre géneros que muchos jóvenes nos pueden gustar, también, yo me gusta mucho por su video porque, a veces hay géneros que me gustan de ella, y también me gusta su temática, es su canal, así que le invito a que vean el canal de Mayela. También tenemos a Alia Ruiz, de su canal, Alia Ruiz, igual también al tiempo, perdóname, ahora está dando el nombre de su canal, y la imagen de su canal, y suscríbanse también al canal de él, abajo le doy los vídeos también, otro youtuber para mí. También tenemos a Gabela Monique, de su canal, Little Monique, esta súper chica, también quiere hacer videos, pero ella ha sido una temática diferente, ya que lo hago de diferentes temas, pero su canal también está basado en libro, espero que la sigan, comente, espero que la sigan, se suscriban a su canal, tengo una imagen de su canal, y abajo también el link de este, en nuestro canal, de ella, de nuestra amiga Gabela. También tenemos a Dionisio Sánchez, su canal es Dionisio Taylor, pero su canal también tiene otro nombre, que no recuerdo el nombre de Dionisio, pero igual te dejo el link, el nombre de él aquí, y de su canal, y abajo te voy a dejar el link de su canal, porque luego, visiten y se suscriban al canal de Dionisio, un chévere que habla de fantasía, del drama y muchos géneros, que a ti te pueden gustar, Dionisio Sánchez, uno de los nuevos youtubers, igual que Patricia y yo, y muchos otros nuevos que estaré mencionando, que a su nivel está como día, bienvenido, así que lo invito a que vea el canal de Dionisio Taylor, y le dejo el link abajo, y la imagen espera. ¿Qué es la canción de Dionisio Taylor? 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 Auris, de Mundo Libre, esta chica venezolana, que está aquí viendo en Panamá, también de nuestro canal, de Mundo Libre, es súper cariñosa, Auris, ella también es una canción de diferentes géneros, pero también le gusta lo que es una novela, es de Francesa, y se le recomiendo muchísimo el canal de ella, una gran persona, dejar el link abajo de su canal, para que se suscriban, y una imagen del canal de ella. Marcos Moreno, de El Mundo de Marcos, es otro muchacho nuevo, amigo mío, que también sube videos, en YouTube. Este postuber nuevo panameño, es de los lados centrales, de los países centrales, de nuestro país, y es, le vas a ver muchas gracias, y, sube las señas, y, y, etc., de una forma diferente, así que se lo recomiendo mucho, el mundo de Marcos, de Marcos Moreno, así que vamos a estar dando el link de su canal, para que se suscriban, y una imagen de su canal. y, 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 que se lo recomendamos espero que les haya gustado mi primer capítulo mi primer video de café con leche un nuevo segmento de aquí de Mujer Coffee espero no me encuentro hacer otro video otra conversación, si quieres alguna conversación específica, déjenmelo en los comentarios abajo para conversar sobre algún tema, sobre un libro o literario, lo que sea y si les gustó mi video espero que les de me gusta y compartanlo y si es primera vez que mi video suscríbanse, así que nos vemos en un próximo video, nos vemos